en la liga. Aquí está el silbatazo de Priscila Pérez Borja. Arranca el juego en Ciudad Universitaria. Balón en movimiento y todo mundo también. Empezamos con las sensaciones a tope. Esperando que en estos 90 minutos caigan muchos goles y vengan muchas alegrías. Rondando en 1.80 de estatura cuando viene esta para Pumas, no hay fuera de lugar. Balón en el espacio, ahora se pita. El balón que se estrella en la red, pero esto ya no cuenta. Por si las dudas, era el Chabarín saca su disparo. Pero era evidente, Coach, que ya se había marcado el fuera de lugar. Sí, estaba adelantada Ariel, pero bueno, te está mostrando lo que quiere Pumas. El ingreso, mira, ahí la vemos, Ramón. ¿De dónde viene? Creo que está... Ya está bien marcada. Ya la habían marcado, entonces esto ya no contaba. Ahora, para agarrar confianza le viene muy bien Dinor Agarza sembrando esto. Balón en profundidad. Allá viene Pumas. El remate para Tess Monsiváis, que le pega demasiado cruzado. La arquitecta del gol no encuentra portería y se la pierde. Fueron ya los primeros cinco minutos. Patti, platícanos las condiciones del calor, la cancha, cómo está y lo que estás viviendo en este momento ahí en el terreno de juego. Cuando vemos la repetición, y creo que no había fuera de lugar. El lado izquierdo, que es la oportunidad ¿para quién? Para Sousa, que mete este servicio. Se estaba yendo para atrás. Melanie Villeda da un par de pasos peligrosos, pero siempre manteniendo la concentración. El balón no cruza por completo esa línea final y evita en una jugada en donde yo no sé si María Aparecida Sousa quiso centrar. Aquí está la repetición. La lleva hasta zona profunda. Saca esto y siempre la concentración. El balón, no hay duda, no alcanza a cruzar. Buen trabajo de la guardameta del equipo de Pumas. Te sigo escuchando. Adelante, Patti. Capitana, viene el equipo de Pumas. Lado izquierdo puede ser. Atención. Tess Monsiváis le pegó con zurda, pero solamente alcanza a machucar el balón. No le puede dar ni fuerza ni dirección la de Gómez Palacio en Durango. Le pegó de esta forma el balón que no llevaba la potencia para vencer a Renata Cota que recuesta tranquilamente a ropa la pelota. Se fueron 11 minutos con 30 y esto sigue cero por cero en Ciudad Universitaria. ¿Han anunciado algo, Patti, acerca de si va a haber hidratación al minuto 25? Sí, Ramón. Va a haber hidratación al minuto 25 y al 70. Perfecto. Allá viene León. Se rompió la línea hasta el fondo. Disparo por abajo. Adiós. La pelota que queda para Sousa en segunda ocasión. Primero le pegó potente. Aguantó muy bien Melanie Villeda y tuvo chance de sacar este disparo que ataca muy bien la arquera. Sí, María Sousa que adelanta a Amber Diorio. También refuerzo de Pumas. La verdad va a ser interesante ver esa conexión entre Liz y ella por ahí por la banda izquierda. Bien, Aérea consigue darse la vuelta. Aguanta, protege dos que le están cubriendo. Tino Garza ahora de inmediato le vuelven a caer dos. Ahora por el centro lado derecho que está abierto. Disparo de larga distancia a la pelota cruzada. La vigila solamente la guardameta Renata Cota y se acabó el peligro. ¿Qué puedes ver? ¿Qué estás viviendo ahí en la cancha? Bueno, el apellido de este ahorita lo comento viene Sousa viene con el servicio que remate que era para mucho más. ¿Qué centro iba a decir yo? Sí. ¿Qué remate muy malo de Lisbeth? Se lo pusieron en la frente y esta es una falla del tamaño de Ciudad Universitaria con todo y rectoría. Vean esto. Qué servicio de Sousa de la 10 para la 11 y cuando te da miedo y cierras los ojos Aiden. No, y me parece que podría haber tomado otra decisión, ¿no? Inclusive agacha mucho la cabeza como que se tira. Creo que la pudo haber agarrado con el pie también. Paso ahora para Esquivias que levanta la vista y también un servicio que viene en diagonal la arquera que mide ¡Escúbete el cabazo y el gol! ¡Gol! ¡De León! Llegó Yashira Barrientos en un servicio que te echa a la guardameta Melanie Villeda y aparece el gol con AT&T estrena iPhone 13 tártelo con 5 mil pesos de regalo el servicio diagonal la arquera que sale se te echa habíamos hablado maravillas de ella cuando viva en el juego aéreo pero en esta ocasión se perdió y León ya consiguió el primero es un gol por la nutrición gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años de toda la república gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN con este error de Pumas y acierto de León 1 a 0 el marcador en Ciudad Universitaria Sale muy mal Ramón muy mal Sí porque la respuesta es de Pumas aérea por derecha la primera para Chavero le pega de esta forma cántela conmigo gol de Pumas Chavero en su primer balón en su primer toque la pone a descansar remate con derecha poderoso gol de Pumas gol con AT&T estrena iPhone 13 dátelo con 5 mil pesos de regalo buena jugada de Pumas viene aérea el Chavarín ve por fuera a la número 13 que acaba de ingresar y Chavero no titubea la pone en el fondo Pumas Pumas ya lo empató en Ciudad Universitaria y es un gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años de toda la república gracias a GMP Seguros Fundación Televisa y TUDN esto se empató buen remate buen gol del equipo universitario y Leal intenta ganar cuidado esto es penal esto es penal penal a favor de Pumas Monsivay se metió entre la defensa y la arquera y terminó siendo sandwich le hicieron emparedado esto si una falta totalmente de comunicación me parece que ahí la defensa trata de meterle el cuerpo a Deciré la portera no sale a tiempo y pues Deciré que es una jugadora muy inteligente muy viva como decimos ahí acaba sacando ganando algo de esta jugada Deciré Monsivay la arquitecta del gol se toma su tiempo mirada clavada en el balón le pega de esta forma cántela conmigo gol de Pumas gol de Monsivay 2 a 1 el marcador en Ciudad Universitaria y este es un gol con AT&T estrena iPhone 13 dátelo con 5 mil pesos de regalo lo cobró de maravilla fuerte raso y colocado pegado al poste derecho imposible para la arquera Renata Cota y en un arranque vertiginoso de la segunda mitad Pumas ya le dio la vuelta al juego Pumas lo está ganando 2 a 1 y este es un gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años de toda la república gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN buen cobro buen festejo lo está ganando el equipo de Pumas buen balón ahora Lisbeth Ángeles hasta el fondo el del empate el del empate el toquecito ya no llegó le faltó un centímetro aparecido no pudo aparecer le alcanza del 4 si hubiera alcanzado el 5 le empuja vemos la repetición aquí está el pase el espacio y María aparecida Sousa no puede firmarla lo que parecía el del empate para el equipo de León solamente había que empujarle le faltó tantito si porque incluso vemos otra vez que Amber le está costando mucho la velocidad ahora con Liz que María ya le había ganado el frente a Giannese después de esta jugada es que viene León viene el servicio remate y la pelota que se va apenas arriba de la puerta que defiende Melanie Villeda la tejió bien el equipo de León el remate es de Esquivias y el balón que se va arriba aquí está la repetición vemos la reiteración primero es la barrida que es muy buena el servicio que es muy bueno es Esquivias la que saca el servicio y el remate que se va apenas por arriba de la puerta que defiende Melanie Villeda perdón corrijo el mensaje es para ti Eliana es para si todavía queda mucho viene lo más complicado que buen balón a Ariel antes Cota otra vez a Ariel no el guardameta el remate a puerta Cota llegó por detrás y creo que le mueve la pelota a Ariel el chavarín que rápida es ya no supe si al final le pegó mal a Ariel o alcanzó a Cota a resarcir su error primero como estira la pierna derecha se da la vuelta es a Ariel pero ya estaba incómoda verdad y el pase que le pone como prolonga el balón de Cire allá viene León el del empate disparo de Guda la tuvo derecha y sacó el tiro con demasiada potencia pero sin dirección le pegó con la diestra le cayó ese botín le dejó ir toda la fuerza no encontró portería no era grande era grandísima la oportunidad del pase que es perfecto de Lisbeth Ángeles y así la B ejecuta la salida de Melanie que hace más complicada la situación pero esto y Leana tuvo que haber terminado en el empate la vuelta la tiene la brasileña metiendo este servicio del otro lado el remate Lucero Cuevas de derecha en el fondo enorme lo de Melanie bajando la cortina era el del empate buena jugada por parte de Lucero Cuevas recibió con zurda se la pasó a la derecha le pegó con parte interna tremenda la reacción de Melanie Villeda que puede valer los tres puntos para el equipo de Pumas corre a licor Liliana ahí está el silbatazo se acabó el partido Pumas lo hizo con una reacción bravía en la segunda mitad ha conseguido un triunfo de oro se llevan tres puntos que meten de lleno este equipo a la pelea por un boleto en la fiesta grande del fútbol mexicano se acabó el partido 2 a 1 triunfo de Pumas de un lanzamiento se acabó el partido y se la